Hola, mi nombre es Silvana Varela, soy docente de la Asignatura Mecánica de Fluidos del Máster Interuniversitario en Mecánica de Fluidos Computacional dada por la UNIR y por la URV. En esta cápsula docente vamos a sentar las bases para el estudio de un flujo laminar en una tubería. Primeramente vamos a hacer un planteo del problema que queremos resolver, vamos a hacer un modelo matemático y vamos a explicar el dominio. Queremos recordar que siempre estos pasos son necesarios antes de poder hacer una resolución numérica y que nuestro objetivo es resolver este problema en ANSYS Fluent. Así que hacia allí nos vamos a dirigir. Primeramente vamos a ver cuál es nuestro problema. Lo que tenemos es una tubería cilíndrica, que está horizontal, que tiene una velocidad de entrada en nuestro fluido de un metro por segundo y que en la condición de salida es de una atmósfera de presión. Hemos elegido el diámetro de 0,2 metros y una longitud de 3 metros en la tubería, en la sección horizontal, con un fluido que tiene una densidad de 1 kilogramo metro cúbico y un coeficiente de viscosidad mu de 2 por 10 a la menos 3 kilogramos metros segundos. Esto no está representando ningún fluido físico, simplemente estos parámetros nos van a dar un reinos de 100. El número de reinos es un número dimensionado, como ya sabéis, que nos está estableciendo la relación, la razón entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas. Entonces, podemos elegir diferentes parámetros para obtener ese valor. Inicialmente lo que queremos hacer es trabajar nuestro problema de forma numérica con ANSI Fluent y lo que vamos a querer obtener son vectores de velocidad, campos de la magnitud de la velocidad, es del módulo de la velocidad, contornos de presión y el perfil de la velocidad a la salida de la tubería. Verificaremos estos resultados siguiendo un procedimiento sistemático y lo que queremos hacer es esta comparación de resultados numéricos, lo vamos a comparar con resultados analíticos, ya que en este caso sí tenemos disponibles dichos resultados. En caso de que nuestro problema no pudiese ser resuelto analíticamente, nuestros resultados numéricos deberían de tratarse de comparar siempre con resultados experimentales o resultados numéricos dado en la bibliografía. Básicamente lo que tenemos es una tubería muy sencilla y que la velocidad de flujo de entrada es de un metro por segundo. Lo que vamos a suponer es que la velocidad axial media en cualquier sección transversal la vamos a llamar B media y que va a ser igual para toda. En cualquier sección transversal el caudal másico M punto va a ser igual a la densidad por dicha velocidad por la sección por el área que atraviesa el fluido. El fluido es incompresible, así que la densidad es constante y vamos a definir el número de Reynolds de la siguiente manera. Siempre el número de Reynolds utiliza una longitud característica, en este caso la longitud que vamos a utilizar es el diámetro de nuestra tubería, por eso lo marcamos como Reynolds sub D. Con los parámetros que tenemos en este caso vamos a tener un reino de 100 y sabemos que se puede verificar en la bibliografía que para casos de tuberías de este tipo, todos los reinos menores a 2300 están implicando que el flujo es laminar. ¿Qué nos va a importar en este trabajo? Tenemos que entender que el fluent es una caja negra, ¿vale? Nosotros entramos información, él va a hacer una serie de procesamientos y va a salir una información que vamos a post-procesar nosotros. Si nosotros no entramos bien las cosas, él va a calcular igual. Lo que pasa es que lo que sale no va a tener ningún tipo de sentido físico, él va a resolver. Pensemos siempre que los programas informáticos suelen hacer lo que les decimos que hagan, eso no significa que esté bien. Entonces lo que necesitamos es querer resolver un problema físico. En ese problema físico seguramente podamos tener o datos experimentales o cálculos analíticos. Pero para poder trabajarlo numéricamente lo que queremos hacer es un modelo matemático. Y en la construcción del modelo matemático desde el problema físico vamos a tener que trabajar con determinados principios físicos y con suposiciones. Cuando tengamos ese modelado vamos a generar una solución numérica y esa solución numérica generará variables seleccionadas en puntos seleccionados, que nosotros explicaremos más adelante qué puntos vamos a utilizar para ver qué variables. Y ahí vamos a poder obtener nuestras imágenes o nuestros perfiles. Pero siempre tenemos que recordar que el programa va a operar. Si nosotros entramos basura al sistema, basura va a salir. Así que tenemos que tener muy claro que el problema físico que queremos resolver lo tenemos que ajustar de una manera correcta para generar un modelado matemático correcto porque ese es nuestro comienzo. Entonces, vamos a trabajar con un modelado matemático, luego tenemos siempre un procedimiento de la solución numérica y después podemos tener cálculos analíticos o ver las tendencias que esperamos obtener. En esta parte de la cápsula docente trabajaremos sobre todo el modelo matemático. Es sencillo nuestro problema, simplemente es un flujo en una tubería circular. Lo que vamos a utilizar básicamente es la hipótesis axisimétrica. Aquí podemos ver un corte longitudinal. Si miran, pueden ver que en el eje de nuestra tubería estaría el eje Z y en el eje vertical sería la dirección radial. Si tenemos un corte transversal, vemos que podemos trabajar con el sistema XI y definimos R y Tita a la usanza porque básicamente trabajaríamos en polares. Esa es nuestra intención. Bueno, vamos a querer trabajar coordenadas cilíndricas. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que significa de fondo la hipótesis axisimétrica? Significa que no importa en qué lugar angular yo esté parada. No importa si estoy mirando el flujo a cero o a 90 grados respecto de la posición horizontal. Entonces, en realidad, es una de las variables que podemos descartar. Debido a tener esta hipótesis, nuestro problema va a ser dependiente del radio y de la posición a lo largo del eje. Así que el campo de presiones va a ser un campo, una presión de RZ. La velocidad, el campo de velocidades que tendría tres componentes originariamente va a tener solamente dos porque V sub Tita no tiene sentido. Así que vamos a tener un V sub R que depende de R y de Z y un V sub Z que depende de R y de Z también. Así que básicamente lo que vamos a tener son tres incógnitas a querer resolver dependiendo de dos variables. Nuestro dominio va a cambiar porque queremos hacer un dominio numérico. Bueno, originalmente nosotros tendríamos una tubería entera, pero como en realidad el eje Z la podemos utilizar como eje de simetría, vamos a terminar resolviendo un problema en dos dimensiones y la meta superior de nuestra tubería. Entonces, el eje Z pasa a ser un eje de simetría, vamos a tener entradas y vamos a tener salidas, el radio, la longitud L y vamos a ver que la distancia R va a ir desde cero al radio, la distancia Z va desde cero a L, a la longitud total, y Tita iría de cero a dos pi, pero como estamos en hipótesis axisimétrica, realmente no vamos a trabajar con ella. Es importante recordar que pensando en Fluent, nuestras variables Z y R ahora van a ser X e Y respectivamente dentro de lo que es Fluent. ¿Por qué? Porque esto es importante. Básicamente lo que queremos darnos cuenta es que el dominio de nuestra tubería pasa a ser un rectángulo y ahora teniendo este dominio y teniendo más o menos claro cómo se llaman las cosas, en algún momento vamos a tener que imponer las condiciones de borde. Primeramente, antes de imponer condiciones de borde, siempre vamos a tener que ver con qué ecuaciones trabajamos. Inicialmente, nuestras ecuaciones vectoriales van a ser, bueno, nuestras ecuaciones siempre van a ser la conservación de la masa, en este caso es la divergencia de la velocidad. Recordemos que la velocidad, el vector velocidad viene dado por estas dos componentes y la conservación del momento. En este caso, la expresión es vectorial y sabemos que tenemos tres incógnitas que dependen de dos variables, de R y de Z, que es lo que vamos a querer resolver y nuestras hipótesis de trabajo, ¿cuáles van a ser? El que el flujo es axisimétrico, que es estacionario, que es incompresible y que es laminar. Teniendo esto claro, podemos pasar al tratamiento de las ecuaciones expandidas. Nosotros teníamos una formulación vectorial y ahora vamos a ver qué pasa cuando ponemos en coordenadas nuestras ecuaciones. La primera es la conservación de la masa. Básicamente, tenemos que recordar lo que sería en coordenadas cartesianas. La representación que tenemos en negro, vemos que son la representación de la ecuación en coordenadas polares. Aquí tenemos la conservación del momento. Lo que tenemos a la izquierda, básicamente es la componente radial de la aceleración. Eso es importante para verlo desde el punto de vista de que al fin de cuentas estamos trabajando con un balance de fuerzas en este caso. Y esta es la otra componente, que es la componente según Z. Y vamos a ver que lo que vamos a querer resolver es esto en realidad. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que vamos a resolver un problema bastante más sencillo precisamente porque vamos a hacer otras series de consideraciones que está dentro de lo que es el pasaje del problema físico al modelo matemático. Nuestras condiciones de borde son relativamente sencillas. Vamos a tener que en la parte superior de nuestra tubería vamos a tener una condición de no desplazamiento. Significa que el fluido que esté pegado a la pared, si la pared está quieta, tiene que tener velocidad cero. Así que las dos componentes de la velocidad van a tener velocidad cero. La velocidad de entrada va a ser solo según Z, que va a valer un metro por segundo. La velocidad sub R va a ser cero, no tenemos componente. La presión a la salida va a ser de una atmósfera. Y en la parte de la simetría vamos a imponer gradiente cero en las dos componentes de la velocidad y en la presión. Y en realidad V sub R también es cero. Hasta aquí es el planteo más básico e inicial de este problema. En otros vídeos vamos a seguir explorando cómo plantear este problema a nivel numérico y cuáles son las aproximaciones que realizaremos antes de poder plantear la geometría dentro de lo que sería nuestro workbench para poder resolverlo. Muchas gracias. Gracias.